Número 33 Ahí está, Rubén Castro Leyenda, fenómeno Campeón Ojalá pueda jugar contigo A mí se aguante Cambio de equipo Leyenda Abandona por el dorsal Marulo Venga Vale, crack Era un fenómeno Venga, eh Yo me quedo un poquito más por aquí, ¿vale? No hagas esos goles No hagas esos chicharros Te voy a grabar por ti Voy a por ti ¡No! Vaya sprint que he dado yo Quiere meter gol, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Bien? Buena dupla, buena dupla Toma, toma ¡Fuera ¡Fuera! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¡Fuera, chico! ¿Cómo ha sido? No, porque he equivocado el turno, debo yo le he hecho cambio y ha quitado el final. ¡Alejame! ¡Alejame que tiro! ¡Alejame! ¡Alejame que tiro! ¡Oooh! ¡No, boludo! ¡Oooh! ¡Oooh!